Capítulo 14 El Señor Supremo dijo, te explicaré una vez más el conocimiento supremo, el mejor de todos los conocimientos. Habiéndolo conocido, todos los sabios han alcanzado la máxima perfección. Refugiándose en esta sabiduría, y así, habiendo llegado a mi naturaleza, no se nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la disolución. Mi matriz es la gran Prakriti, y en él ya coloco la semilla. De ese modo, todos los seres llegan a existir. Oh descendiente de Bharata, Arjuna. Oh, hijo de Kunti, Arjuna, cualesquiera que sean las formas que surgen en todas las especies de vida, la gran Prakriti es la fuente del nacimiento de todas ellas, y yo soy el padre que da la semilla. Oh, el de los poderosos brazos, Arjuna, Sattva, Rajas y Tamas. Estas cualidades que nacen de la naturaleza material, atan firmemente al imperecedero ser encarnado al cuerpo perecedero. Entre estos, Sattva es el más puro, esclarecedor y libre de reacciones malignas, pero aún así, ata al ser encarnado mediante el apego a la felicidad y el conocimiento. Oh, el que no tiene pecado, Arjuna. Oh, hijo de Kunti, Arjuna, reconoce que Rajas es de la naturaleza del apego, que da lugar al deseo y la asociación. Ata firmemente al sí mismo encarnado por el anhelo de acción. Y Tamas nace de la ignorancia, el engañador de todos los seres encarnados. Se ata rápidamente al ser encarnado por negligencia, pereza y sueño. Oh, descendiente de Bharata, Arjuna. Sattva lo une a la felicidad. Rajas a las acciones y Tamas, al encubrir el conocimiento, lo une a la ilusión. A veces, Sattva predomina sobre Rajas y Tamas. Del mismo modo, a veces, Rajas sobre Sattva y Tamas. Así también, a veces, Tamas sobre Sattva y Rajas. Cuando todas las puertas del cuerpo, los sentidos, estén iluminadas por el conocimiento, sabrás que la manifestación de Sattva es predominante. La codicia, la actividad fruitiva, la realización de acciones, la inquietud y el anhelo. Estos se desarrollan cuando predomina Rajas. Oh, el mejor de los Bharatas, Arjuna. La ignorancia, la inercia, la negligencia y el engaño surgen cuando predomina Tamas. Oh, hijo de Kuru, Arjuna. Cuando el encarnado se encuentra con la muerte, con predominio de Sattva, alcanza las moradas puras de los conocedores del Supremo. Habiendo alcanzado la muerte en predominio de Rajas, uno nace entre aquellos apegados a las acciones. De manera similar al morir en Tamas, se nacen especies animales. Se dice que el resultado de la buena acción es sátvico y puro, mientras que el resultado de Rajas es la miseria y el resultado de Tamas es la ignorancia. De Sattva surge el verdadero conocimiento, de Rajas surge la codicia y de Tamas surge la negligencia. El engaño y la ignorancia. Los que están establecidos en Sattva van hacia arriba. Los que están en Rajas permanecen en el medio. Y los que están en Tamas, atrincherados en los actos de la más baja calidad, van hacia abajo. Cuando un vidente ve que el ejecutor de las acciones no es otro que los Gunas, Sattva, Rajas y Tamas. Y conoce eso, el ser, que es más alto que los Gunas. Esa persona alcanza mi naturaleza. Habiendo ido más allá de estos tres Gunas, que son la fuente del cuerpo, el encarnado se libera del nacimiento, la muerte, la decadencia y la miseria, y alcanza la inmortalidad. Arjuna preguntó, Oh Señor, ¿cuáles son las características de alguien que ha ido más allá de estos tres Gunas? ¿Cuál es su conducta y cómo va más allá de estos tres Gunas? El Señor Supremo dijo, Oh, hijo de Pandu, Arjuna, es aquel que ni odia la luz, el efecto de Sattva, la actividad, el efecto de rayas, e incluso la ilusión, el efecto de Tamas. Cuando surgen, ni los anhela cuando desaparecen. El que permanece como despreocupado y no se deja perturbar por las Gunas, el que está así establecido en el sí mismo, y nunca vacila sabiendo que son las Gunas las que están actuando. Equilibrado en el placer y el dolor, establecidos en el ser que ve un trozo de tierra, piedra y oro, por igual que está igualmente dispuesto a lo querido y lo no querido, que es constante, que permanece igual en la alabanza y la censura de uno mismo, quien permanece igual en honor y deshonra, quien es el mismo tanto con el amigo como con el enemigo, quien ha renunciado a toda iniciación de acciones, se dice que tal persona ha ido más allá de los Gunas, y el que me sirve con devoción inquebrantable, yendo más allá de estos tres Gunas, llega al estado de Bramham, porque yo soy verdaderamente la base de Bramham, que es inmortal e imperecedero, del Dharma eterno y de la bienaventuranza absoluta e interminable.